Estoy acá sobre la carretera que lleva hacia el Cerro Verde. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Donde en esta oportunidad quiero compartirte estas estampas que va pasando ahorita la ruta 209, como lo puedes apreciar en estos momentos. Pero circunstancialmente, aparte de esta carretera que te lleva a 18 kilómetros del Cerro Verde y a 25 kilómetros del lago Coatepeque. Aparte de eso, estamos viendo acá cómo es la zafra acá en la zona occidental del país. Con estas imágenes que me he tenido acá, quería compartirte esta estampa única, que es hombres trabajando arduamente acá y con el fondo del faro del Pacífico. Aprovechando estas dos escenas, quiero compartir con ustedes parte de aquellas personas que no conocen esta zona occidental del país. Primeramente les hablé sobre esta carretera que conecta hacia el lago de Coatepeque y lo que es el Cerro Verde. Así que acá estamos documentando esto y grabando al mismo tiempo a los trabajadores de la zafra de caña. Ahí están algunos disfrutando de su pedacito de caña, como lo pueden apreciar. Y también a los que están arrozando caña. Pero bueno, aparte de esto, quiero compartir con ustedes un poco más de cerca y otra perspectiva del faro del Pacífico. Me refiero al volcán de Izalco. Desde acá podemos apreciar muy bien parte del cono del volcán de Izalco. Su vecino es el Cerro Verde que tenemos ahorita en pantalla y también acá su otro hermano que es el volcán de Santa Ana o conocido como el Ilamatepec. Acá tenemos el Cerro Verde que estamos prácticamente enfocándolo un poquito más que es una reserva, una reserva natural. Y tenemos acá lo que es el volcán Ilamatepec o conocido como el volcán de Santa Ana para nosotros los salvadoreños. Bueno, gracias por suscribirte a mi canal y compartir estos videos de acá del Pulgarcito de América. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde en esta oportunidad te estoy compartiendo parte de lo que es la dinámica económica de El Salvador. Estamos hablando de lo que es la extracción, es la primera fase de la recolección de la caña. Así es como estas personas, estos trabajadores están arrozando caña y pueden observar, ya están algunos terminando la tarea como se le... Mientras la tarea es un espacio, un área de trabajo que se les asigna. Pero bien, vamos a seguir nuestro camino y esta es la primera entrega que hacemos de esta ruta que estamos haciendo sobre la ruta de las flores. No olvides suscribirte a mi canal de Jason Galvez SV en YouTube o buscarme en mi fanpage como el youtubero salvadoreño o Jason Galvez 503 en mi perfil de Facebook. Así que con estas imágenes me voy despidiendo y nos vemos en el próximo video reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!